Pero todo lo que Él ha hecho mi hermano, mi hermana fue porque esa gente siempre fue a donde estaba Jesús Todos los leprosos que venían a Él sanearon, los que estaban ciegos los ojos se abrieron Los enfermos sanaban, pero por qué, porque todos vinieron delante de Jesús Yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio que Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén hermano? Yo te quiero invitar en esta tarde que salgas de la rutina hermano, hermana No hay muchos aquí, pero dice la palabra de dos o tres, es suficiente para que la presencia de Dios se mueva en este lugar No sé qué tanto el Señor ha hecho en tu vida hermano, hermana, pero yo sé que Dios ha hecho grandes cosas Si se escribieran no pueden caber en los libros que hay en el mundo Entonces yo te quiero invitar hermano, si vienes necesitado, si vienes hambriento Tal vez vienes cansado o cansada, con luchas, con pruebas Yo te quiero invitar, por qué no te acercas al Señor en esta tarde Por qué no te acercas y levantas un altar delante de Él Este no es un altar mi hermano, este es un stage Pero lo que tú traes delante del Señor, donde tú estás, puedes levantar un altar ahí Un altar de adoración, un altar hermano, donde puedes presentar tu sacrificio vivo delante de Él Porque nosotros sabemos hermano, no podemos llegar delante del Señor si con las manos vacías Se requiere una ofrenda Tal vez puede ser mi hermano, tu corazón, tus fuerzas Aún tus problemas mi hermano, mi hermano, tus luchas Puedes presentarnos delante del Señor y entregarlos a Él en esta tarde Yo no sé cómo has venido en esta tarde Pero lo que yo estoy seguro hermano, que el Señor está en este lugar Y donde el Señor está mi hermano, mi hermana Ocuren maravillas Las vidas son cambiadas Y húgos son pudridos por causa de la unción de Cristo Jesús En esta tarde preséntate delante de Él Olvídate que tienes a la par Olvídate los que están ministrando Ubícate hoy en el nombre de Jesús Pon tu mirada en Jesús Preséntate delante de Él En su presencia no existen los títulos No hay profetas, no hay maestros, no hay directores, no hay servidores Cuando uno se presenta delante de Él hermano, hermana Tal y como es Solo existen corazones necesitados Solo existe mi hermano, mi hermana Esa necesidad por Él Yo te motivo en esta tarde Busca, busca su presencia Busca mientras puedas ser hallada No dejes pasar otro día más Oh Jesús Oh Jesús Jesús, ahí donde estás Levanta tu voz Levanta tu voz delante de Él en esta tarde Dile Señor, eme aquí Dile Señor, eme aquí Jesús Oh, te adoramos Te adoramos Te presento Jesús Mis fuerzas, mis fuerzas, mi mente y mi corazón Mi alma y todo mi ser Oh, delante de Ti Delante de Ti Delante de Ti Santo 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 eres tú Digno, digno, digno Santo Jesús Señor Busca su rostro Busquemos su rostro Busca ese momento de intimidad con Él Aleluya Señor Corre a tus pies Corremos hacia ti Corremos a tus pies Oh, 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 oh Oh, 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 oh guitar solo Hay una presencia tan especial, hermano, hermana Deja que el te ministri, deja que el te ministri, eso es Deja que el te ministri en esta hora Su presencia está en este lugar Su presencia está aquí Abra tu corazón a Él Abra tu corazón a Él Oh, 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 oh Todo el santo Tú no eres Y no eres Oh, 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 oh Y no eres ¿Dónde estás, hermano, hermana? Pueblo adquirido Pueblo santo Pueblo apartado Clama a tu Dios en esta tarde Clama, clama Clama a mí Yo te responderé Clama a Él, dice el Señor Y yo, oh, 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 oh La buena dahin No, 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 no. Tú eres mi reventor, en ti he confiado mi alma, en ti hay un descanso, en ti está mi refugio, en tu presencia, en tu presencia, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin tu presencia. ¿Cuántos necesitados hay en este lugar? ¿Cuántos necesitados hay en este lugar? Levanta tus manos, puedes decirle al Señor, te necesito, puedes decirle a Él con todo tu corazón, te necesito, eso es, eso es. Estoy aquí porque te necesito, estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Misericordia, misericordia, misericordia te doy de ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Misericordia, misericordia, misericordia te doy de ti. Con todo tu corazón, estoy aquí porque te necesito, estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia, misericordia te doy de ti. Llévate tus manos, misericordia te doy de ti. Llévate tus manos y díselo. Yo te necesito, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Para poder Vivir Se dentro está Mi alma Se dispuesto De ti Te necesito Mucho más Que ayer Te necesito Señor Te necesito Te necesito Para poder Vivir Se dentro está Mi alma Se dispuesto De ti Te necesito Mucho más Que ayer Levanta tu voz Díselo Estoy aquí Porque te necesito Te necesito Estoy aquí Misericordia 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 Si es una realidad En tu vida Hermano, hermana Con todo tu corazón Díselo Estoy aquí Porque te necesito Misericordia 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 Sientes a mi alma, sé que estoy de ti, te necesito mucho más que a él. Sí, Jesús, yo te necesito, Señor, te necesito, te necesito. Sientes a mi alma, sé que estoy de ti, te necesito mucho más que a él. Yo te necesito, Señor, te necesito, te necesito para poder vivir. Sientes a mi alma, sé que estoy de ti, te necesito mucho más que a él. Oh, amor al Señor, puedo necesitarlo, levanto en su voz a él. El Señor no puedo vivir sin tu presencia en mi vida, sin tu palabra, Jesús. Oh, si tu espíritu no sé vivir, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi existencia. No tiene sentido esta vida si no es por ti. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi 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 vida. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi vida. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi 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 vida. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi 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 vida. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida. No tiene sentido esta vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres la razón de mi vida. Un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso, un menesteroso, que desea que tu no te diga. Porque soy un necesitado, un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso, un menesteroso, que desea que tu no visites. ¿Cuántos aquí desean la presencia de Dios? ¿Cuántos aquí anhelan la presencia de Dios? Eso es, somos necesitados de Él, menesterosos de su presencia. Menesterosos de su presencia. Si Jesús, si Jesús, tú eres mi necesidad. Tú eres mi necesidad. Eso es, aunque pare la música, hermano, hermano. Ministra, el Señor, ministra, ministra. No calles, no calles. Déjame recordarte que estás delante de tu Dios. Estás delante de tu Padre. Señor, Jesús, te necesito, te necesito, Padre. Abba, Padre, abba, Padre. ¿Qué harías sin tu presencia? ¿Qué harías sin ti? Si tú eres todo para mí, Señor. Si tú eres todo para mí. ¿Sólo de ti, Señor? ¿Sólo de ti, Señor? ¿Cuál hermosa es tu presencia, Señor? ¿Cuál hermosa es tu presencia? Yo necesito de vuestro amor, te necesito. ¿Cuántas veces voy a volar a vuestros corazones? ¿Por qué te has alejado tanto de mi presencia? ¿Por qué te has ido alejando de mí? ¿Hasta esa vez que yo no soy un amor eterno? ¿Por qué te has ido alejando de mí? No dame tu corazón, pueblo. Acércate a mi presencia, te dice tu Dios. Ven, yo tengo la puerta abierta, te dice. Venga, dice tu dibujo. Sigue creyendo, no dudes por lo que tus ojos ven. Porque yo te he dado mis palabras y mis promesas. Y yo soy fiel pueblo amado para cumplir cada una de ellas. Solo esfuérzate pueblo, no desmayes. Sigue confiando en mi porque yo haré pueblo. No mires a diestra ni a siniestra. Alza tu mirada y mírame a mi pueblo. Porque yo soy fiel. Y yo he comenzado mi obra en ti y la terminaré. Solo sigue creyendo, no dudes. Porque yo te he llamado a caminar un camino en fe. No por vista recuérdalo. Porque recuerda que muchos lo recibieron, pero creyeron. Y así es pueblo, que esfuérzate y camínate. Porque yo perfeccionaré mi obra en ti. Gracias Señor Jesús. Sin perder la comunión, hermano, hermana. Yo te quiero invitar. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Levanta tus manos al Señor. Puedes dar gracias en esta hora. Le puedes agradecer por su fidelidad. Por su amor. Porque nunca nos ha fallado. Y nunca nos fallará. Eso. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. No te canses, no te canses. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Por ese amor. Son condiciones. Por llamarme, Hijo. Gracias. Gracias por tu presencia. Un momentito más, un momentito más. Nuestro Dios está en este lugar. Nuestro Dios está aquí. Entonces entonemos este cántico con todo nuestro corazón. Nuestro Dios está en este lugar. 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 Que desea que tú yo visite Porque no soy Levanta tus manos y le digo Señor te necesito Te necesito Padre Tú eres mi respirar Tú eres mi aliento No eres mi respirar Yo soy un kalo Que desea que tú la odias YoERO No te canses Díselo Eres tan necesitado Eres tan necesitado Quando se me miraste Una vez más hermano, pero con todo tu corazón Recuerda que el sol me has excitado, me has excitado Que tu sangre vivís sin tu presencia Tú en este oso, tú en este oso Que desea que tú lo visites Ahora dale fuerte palmas al Señor, aleluya Oh Cristo está reinando con poder a la diestra del Padre Dáselas fuerte hermano, dáselas fuerte a Él Gloria a su nombre Cuantos aquí tienen un Dios vivo Cuantos aquí tienen un Dios vivo hermano, aleluya Démosle palmas una vez más al Rey de Regues Y Señor de los Señores, aleluya Bienvenidos todos hermano, hermana Una vez más por la gracia, por la misericordia de Dios Hemos llegado a otro fin de semana donde Dios ha preparado mesa, aleluya Cuantos alegres hay en este lugar hermano A ver las manos, cuantos alegres hay en este lugar Mi hermano, mi hermano, yo me alegré con los que decían A la casa de Jehová iremos, aleluya Cuantos de verdad hermano están contentos de estar aquí Cuantos de verdad hermano están contentos de estar aquí Comparte ese gozo mi hermano, comparte ese gozo y alegría con su hermano, con su hermana Sal de su lugar Ahora los voy a volver a molestar hermano Ahora sal de tu lugar Y encuentra tres hermanos y dígale que Cristo viene pronto Si tú lo crees, díselo, Cristo viene pronto Cuantos han venido a alabar al Señor en esta tarde Cuantos han venido a alabar al Señor Aleluya Cristo vive hermano Cristo vive Cuantos aquí saben que Cristo volverá pronto por nosotros Cuantos lo creen Cuantos lo creen Entonces mi hermano, dígalo conmigo Jesucristo volverá En aquel día glorioso y en las nubes se vendrá Él lo ha prometido que un día Él regresará Y Él me regresará Y Él me arrebatará Eso es Y Jesucristo volverá Y en aquel día glorioso y en las nubes se vendrá Él lo ha prometido que un día Él regresará Y Él me arrebatará Y Él me arrebatará A su nombre Jesucristo volverá En aquel día glorioso y en las nubes se vendrá Él lo ha prometido Y que Y Él me arrebatará Y Jesucristo volverá En aquel día glorioso Y en la nube es el verdad Él lo ha prometido Y Él regresará Y Él me arrebatará Pueblo de Dios Tu Redentor viene pronto De aquí mi hermano se muera Muchas caras tristes En verdad cuantos están esperando al amado Cuantos están esperando al amado A su nombre A su nombre A su nombre Y Jesucristo volverá En aquel día glorioso Y en la nube es el verdad Él lo ha prometido Hago personal, díselo Y Él me arrebatará Cristo vive Cristo vive Por gloria a su nombre Eso es, si tú lo crees, díselo Y Jesucristo volverá Y Jesucristo volverá En aquel día glorioso Y en las nubes Él vendrá Él lo ha prometido Y en las nubes Él me arrebatará Vamos pueblo, levanta tu voz Y Jesucristo volverá En aquel día glorioso Y en las nubes Él me arrebatará Él lo ha prometido Y en las nubes Él vendrá Aleluya Aleluya Al Señor exaltaré Aleluya Ante Él yo danzaré Aleluya Aleluya Al Señor exaltaré Aleluya Aleluya Ante Él yo danzaré Y Él me ha vestido de alegría Celebraré Y con palmas, danza y panderos Proclamaré Proclamaré Y yo cantaré Y yo cantaré tus alabanzas Me gozaré Y las grandezas de tus obras Proclamaré Aleluya Al Señor exaltaré Aleluya Ante Él yo dan Él me ha vestido Y Él me ha vestido de alegría Celebraré Y con palmas, danza y panderos Le alabaré Y yo cantaré tus alabanzas Y me gozaré Y las grandezas de tus obras Proclamaré Aleluya Al Señor exaltaré Aleluya Ante Él Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya 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 Ante Él Díselo Que Él me ha vestido de alegría Celebraré Me alabaré Me alabaré Y yo cantaré sus alabanzas Y me gozaré Y me gozaré Y me gozaré Y las grandezas de tus obras Proclamaré Proclamaré Aleluya Aleluya Al Señor Exaltaré Aleluya 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 Como no te alabaré Oh Dios Como no te alabaré Como no te alabaré Oh Rey Ungiste mi cabeza con aceite Viste alegría Cuantos están alegres ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hay gozo! ¡Hay gozo! ¡Hay gozo! ¡En la casa de Dios! Como no te alabaré Como no te alabaré Como no te alabaré Oh Rey Ungiste mi cabeza con aceite Viste alegría a mi corazón Como no te alabaré Como no te alabaré Oh Rey Ungiste mi cabeza con aceite ¡¿Quién vive?! Eso es, Él vive Él reina para siempre ¡Gloria a su nombre! Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar No, no puedo parar No puedo parar de alabarte Con todo tu corazón, declaralo Y no, no puedo parar No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Celebra Toda rodilla se doblará Y toda lengua Que Jesucristo es Dios Y toda rodilla se doblará Y toda lengua Que Jesucristo es Dios Y hoy decimos No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte A su nombre Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Y toda la noche Cantando Él es ¿De quién? De Israel Gritos de alegría Toda la noche Alabando al día de reyes A Dios de los dioses Con olio de alegría me has unido Con gozo de compañero lanzaré Delante de su pueblo redimido La gloria de su nombre cantaré Con el bandero Y toda la noche sin parar Diciendo de su gloria y majestad Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad De Israel De Israel ¿Quién vive? ¿Quién vive? Eso es Nuestro Dios vive La tumba está vacía Y toda la noche sin parar Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey de Israel Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey de Israel Aleluya Pueblo de Dios Puedes dar Un grito de alegría El espíritu y la novia Cantan a una voz El espíritu y la novia Cantan con amor El espíritu y la novia Cantan a una voz El espíritu y la novia Cantan con amor Y dice Ven amado mío 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 ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? Vamos, vamos iglesia El espíritu y la novia Cantan a una voz El espíritu y la novia Cantan con amor El espíritu y la novia Cantan a una voz El espíritu y la novia Cantan con amor Y todos dicen Ven, amado mío 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 Ven a su nombre Oh, gloria, gloria, gloria a su nombre ¡Cuántos son libres! ¡Con fuerza! Y me libero tu poder Me libero tu poder Pueblo, levanta tu voz Y me libero tu poder ¡Más fuerte! ¡Me libero tu poder! ¡Yo soy libre! Y me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder ¡Gritos de libertad! ¡Libres, libres! ¡Con la sangre de Jesús! ¡Libres, libres! ¡Libres, libres! ¡No te cansas de decirlo! Y me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder